Sacar la cultura a la calle y hacerla más visible. Este es uno de los objetivos que tiene el Ayuntamiento y en esta línea se mueve el nuevo espectáculo que se ha traído a San Pedro Alcántara. Es un show que repite con respecto al año pasado, pero renovado. Se trata del circo mediterráneo. Pues es un espectáculo más en una línea contemporánea, contemporánea, moderna, nueva, un poco así, del circo. Bueno, volvemos este año con un espectáculo enmarcado dentro de nuestra línea artística, pues sin animales, sin, digamos, artificios, payasos, que a veces dan miedo, cosas así. Y optamos por, creemos, una línea mucho más adaptada a la que hay ahora mismo, a los gustos, a las tendencias. Este año podrá verse desde este lunes 25 de julio hasta el próximo 7 de agosto. Se ha ampliado una semana más con respecto al año pasado, debido precisamente al éxito que tuvo y se cambia también de ubicación. Este año también hemos cambiado la ubicación. El año pasado estábamos muy cerca del Paseo Marítimo de San Pedro y este año nos trasladamos a la parcela anexa a la residencia de Aspandén junto al barrio del Ingenio para que no haya confusión con el colegio de Aspandén que está junto al arquillo. Desde los más pequeñines hasta los más adultos pueden ir grupos de amigos, pueden ir familias completas, que la verdad es que lo pasan muy bien. Y es verdad que el año pasado quedó mucha gente que no pudo acudir porque además estaban todas las sesiones completas y hubo mucha gente que se quedó fuera o que tuvo que desplazarse a Estepona donde ellos también después de aquí van. Un espectáculo que va más allá de lo propiamente circense y que tiene al humor como hilo conductor. Gracias.